Música Muy buenas a todos, soy Calazras y se te bienvenidos al primero de los top 10 de fin de año. Al igual que hice, en el 2014 voy a empezar por el de los openings y tiempo después continuaré con el resto. Alguna vez se me ha preguntado cómo hacer para valorar un opening saliendo del propio gusto de cada uno. Son tops, por así decirlo, bastante personales. Por mi parte valoro que cerca del 60 o 70% de los openings suenan exactamente igual. Y entre los restantes algunos destacan y otros son horribles. Yo divido los openings en cuatro partes, el principio puntero, la normalmente parte tranquila, el subidón o estribillo y el final, que puede ser aburrido o continuar subiendo con el estribillo. Los mejores openings son aquellos que destacan en cada una de sus partes o quién sabe, aquellos que mandan este creo quizá paseo y sorprenden con esas típicas canciones animes del año. Avisar antes de empezar que mis top 10 son comentados, aquí no vas a poder escuchar las canciones perfectamente. Pero antes de meternos en el top 10, vamos con las 5 que se quedaron a las puertas de entrar. ¡Gracias! 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 Ahora sí, dadas estas, comenzamos. Número 10 Empecemos este top con un poco de Jojo, y aunque Stardust Crusaders con su muy repetitivo estilo de capítulos no esté a la altura de la gran Battle Tendency, con Stand Proud, nombre de este tema, de Jin Hashimoto, recuperaron el sentimiento Joestar del primer opening de la primera temporada. Y es que si en un opening dicen Jojo tres veces mientras muestran todo el árbol genealógico Joestar, su epiquismo se multiplica bastante. La verdad es que es eso más su estribillo lo que le salva en un puesto en el top. El resto del opening no me gustó mucho, pero igualmente está bastante bien. Número 9 Death Parade, con su entretenido opening y su curioso baile. Sí, mejor baile que el de Ansatsu Kizutsu. Este tema se llama Flyers y fue compuesto por Bradio, y la verdad es que al principio no le tenía metido en el top. Su estribillo siempre me gustó, pero creo que le faltaba algo más. Esto se pasa después de escucharlo unas cinco veces, cuando sin darte cuenta te pones a cantarlo mientras disfrutas de la coreografía de los protagonistas. Número 8 Ore Monogatari, con su precioso opening, uno de los más bonitos del año y si no, la canción más bonita del top. Mirai Kei Answer es su nombre y fue creada por el grupo Thrustrick. La verdad es que la letra de esta canción no pega para nada con la serie, no para de hablar de la distancia entre ambos, lo difícil que es estar juntos, etcétera, etcétera. Mientras que la serie es una de las cosas más pastelosas jamás creadas. Más bien ocurre todo lo contrario a lo cantado. Pero bueno, eso no le quita su puesto, ni su precioso piano, imitando las pequeñas pisadas de Rinko, intentando seguir ataqueo. Número 7 One Punch Man Muy seguramente el preferido de mucha gente, aunque en mi opinión he conseguido que el hype de su serie no afecte a mi juicio a la hora de elegir openings. Vamos, no tiene nada que ver el nivel de una serie con el de su opening, pero este es un opening súper adictivo, que se gana el puesto por sí solo. Empieza algo lento, pero en cuanto llega el estribillo con sus Heroes a golpe de puñetazo... A poco que te guste el rock te encantará. Su nombre es The Hero, compuesto por Jump Project. Número 6 Gangsta Este anime fue a lo seguro con su opening. Hizo una encuesta, sacó cuál era el estilo musical más a la moda y dijo, vamos a meter dubstep en la canción. Además uno con voz de pitos de fondo. Eso, que es el estilo de dubstep que más vende. El tema se llama Renegade, compuesto por Stereo Dive Foundation, grupo que conocí hace poco, y tienen el mismo estilo medio dubstep melódico en todas sus canciones. Está bastante bien. Es una pena los problemas por los que ha pasado este anime, pero un merecido puesto número 6. Número 5 Shingeki Kyojin Shugakou Este opening hace un poco de trampa, dada su similitud con el de Shingeki no Kyojin, pero es un opening distinto, aunque tenga un ritmo similar. Y claro, ser parecido a un opening que está en el top 20 de los mejores openings del anime, te consigue un buen puesto en un top del año. Al principio uno piensa que han destrozado la gran canción que fue, pero después, ¡guau! Aunque con todos los cambios, sigue sonando jodidamente épica. Este tema se llama Jonsis Like Fireworks, y fue compuesta por Lanket Horizon, que por si alguien se lo pregunta, sí, son los compositores de Guren no Yumiya. Número 4 Kekai-sensei Y no sé por qué me gusta este opening. Es bastante tranquilo, no destaca por nada en especial, pero tiene un efecto extraño relajante. Es de los pocos y no el único opening del top con un estilo clásico. Vamos, que suena como el típico opening. Y en los típicos openings yo prefiero las voces femeninas, por lo que Kekai-sensei es una gran excepción. Este tema se llama Hello World, interpretado por Boomba of Chicken. Mmm, curioso nombre para un grupo. Pero la mejor pop rock del top. Número 3 Kangoku Gakuen, también conocido como Prison School. Un alucinante opening de principio a fin. ¿Os acordáis de cuando he comentado al principio cómo valoro los openings? Este opening destaca en todas y cada una de sus partes. Empieza bien, la parte tranquila no tiene nada de tranquila. Y su estribillo es... En definitiva, uno de los mejores opening del año. El tema se llama Aino Prison, cárcel de amor, y está compuesta por Kangoku Danshi, de los que no he encontrado nada más, por lo que quizá este es su único tema. Número 2 Senki Zen Shou Shin 4G RGX De sobras la más desconocida del top y una serie que está en mi lista de animes por ver, pero wow, alucinante. Similar a Kangoku Gakuen destaca en todas las partes de su opening, pero además... Esta mete más partes. Véase, hace más cambios de ritmo, todos ellos buenísimos. Esto con el estilo de voz gótico de Nana Mizuki, que tanto recuerda a Ali Project, más la combinación de electrónica con una orquesta de fondo, nos ofrecen un opening lleno de adrenalina como es Exterminate, nombre de este tema. Antes de pasar a la siguiente, ella es además la voz de Hinata en todo Naruto. ¡Suscríbete al canal! Número 1 En el puesto número 1, uno de los opening más épicos que he escuchado desde... la verdad, desde hace muchísimos años. Opening de la segunda temporada de Sidonia no Kisi consiguió, por extraño que parezca, superar el epiquismo de su primer opening. Ambos están compuestos por Angela, y esta es experta en crear canciones que fusionadas con marchas militares, transforman los openings en alucinantes himnos en pos de la conquista y la supervivencia de Sidonia. Encaja perfectamente, es adictivo y pone los pelos de punta. Mucho más si además has visto la serie. Y hasta aquí este primer top 10 de los animes del año, openings en este caso. De nuevo tengo que recalcar que son openings, y que medirlos es bastante difícil, si no es por algo como los gustos propios, por lo que espero que comprendas al igual que yo, que muy posiblemente esta lista no sea idéntica a la tuya. Pero bueno, estoy muy contento con el resultado final. Si quieres disfrutar de los mejores estrenos y los mejores animes full HD y perfectamente subtitulados, en la caja de información encontrarás un pase gratuito a Crunchyroll, empresa de visionado anime legal. Donde además encontrarás un link a mi Patreon, por si te gusta el trabajo que hago con mis vídeos, si estuvieras interesado en aportar. Ahora, si el vídeo te gustó o te puso los pelos de punta como a mí, por su epiquismo, no dudes en dejar tu like y compartirlo. Con eso ayudarás a que mis vídeos y todo el trabajo y esfuerzo que les pongo lleguen a más personas. Me despido una vez más habiendo creado una de las mejores listas de reproducción anime de este año. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!